Si ha habido, digamos, trabajo eventual, ¿me entiendes? Porque desgraciadamente ya no hacen como hacían antes, festejos grandes, con comida y todo. Ahorita nada más les entregan el título y todo, les dan cualquier cosa. Pero como anteriormente, no, ya no se hace. Pero ahí estamos, ahí vamos trabajando a ver qué. La demanda ahorita no ha decaído ahorita, precisamente por las grabaciones, ¿me entiendes? Pero ya terminaron es esto, agárrate, ¿me entiendes? Ahorita se podría decir, se está trabajando en un 40%, ¿verdad? Tanto las empresas que están establecidas con relación a los eventos, ¿me entiendes? Pero ya no vamos pasando esto, agárrate. Vamos a ver, a ver, hasta cuándo se vuelve a mover esta situación. Pero estamos esperanzados de que como estamos en tiempo que salen de vacaciones varias gente, a ver si es posible, ahora se muevan tanto los restaurantes como los hoteles, que la gente que viene de afuera, que viene de vacaciones y todo.